y ahí ya nos pedimos a ustedes como siempre que nos den acompañamiento en Estados Unidos le pedimos con todo el corazón de parte del movimiento de las mujeres de diferentes partes del país, o sea mejor dicho Centroamérica que por favor agilice las... La represión hacia los migrantes, las condiciones que tienen para DC y no permitirle ni siquiera el derecho más básico que es manifestarse de manera pacífica no es aceptable.